Novedades semanales En un minuto Ojo cuidado que esta semana viene cargadito Y tenemos como primera noticia, como primera novedad de esta semana Nuevo lanzamiento de vídeo Un vídeo totalmente novedoso, totalmente necesario Que no sabíamos, que no No teníamos ni idea para poder encadenar Muy útil, muchas gracias Como siguiente novedad de esta semana Tenemos que nos llegan las Dunas Captillion Como siempre, muy necesarias para subir las unidades La única pega es que no hay unidades nuevas que subir Porque no nos sacan banners ni nada Así que, muchas gracias Dunas Captillion Te queremos, gracias por volver Como siguiente novedad, novedosa Tenemos que la historia continúa Y es que tenemos la segunda temporada, capítulo 2, parte 1 En esta ocasión, unas terribles bestias En forma de gato Con cola y una espacia de espada Enganchada a la cola Necesitarán la ayuda de nuestros terribles héroes Para salvarles el pellejo de cualquier cosa extraña ¿Qué desenlace tendrá esta historia? Pronto lo sabremos Pero no queda ahí la cosa Y es que también tenemos a Leviathan aquí Con la invocación Tsunami Se puede mejorar dos estrellas Totalmente terrible Y por último, como siguiente novedad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!